Junto a la capilla de Rumichitana, se congregaron los moradores del barrio para ser parte de la tarde cultural organizada por el municipio de Loja, con lo cual se abrieron los carnavales 2016. Diego Castro, jefe municipal de turismo, agradeció el apoyo de la comunidad. Cada uno de ustedes, moradores no solo del barrio Rumichitana, sino también de los barrios que están en el área de influencia del sendero, son en este momento potenciales empresarios turísticos. Ustedes pueden dedicarse a actividades turísticas como complemento a las actividades que diariamente vienen desarrollando. La oferta para que esto se desarrolle turísticamente es bastante concreta. Hay posibilidades, hay muchísimas posibilidades y tenemos que aprovecharlas. La agrupación de danza Capacñán ofreció un repertorio especial que motivó a los presentes. El circo social de la municipalidad se robó los aplausos de los más pequeñitos, que también fueron parte de la presentación artística. Al espectáculo se integró el grupo folclórico temporal, que deleitó con sus melodías a los moradores de Rumichitana y a sus visitantes. Estas actividades generaron integración de la comunidad y movimiento económico, pues los moradores vendieron varios de sus productos, como lo señala la señora Vicenta Patiño. Así se celebraron los carnavales 2016 en el barrio Rumichitana.